A veces nos involucramos en tantas cosas, en nuestro diario vivir, en el trabajo, y a veces no nos comunicamos como debemos, no nos llamamos. Si usted conoce un hermano que está pasando por algo, llámelo, comuníquese con él, aleluya, praise God. Hable con ese hermano, aleluya, praise God. Que no nos echemos de menos, aleluya. Que si yo no lo veo el domingo, aleluya, que diga, ¿dónde está el hermano? ¿Por qué no vino? Yo sé que somos una iglesia pequeña y cada uno siempre está atento, aleluya, praise God. Como dijo el hermano, estamos atentos a los detalles, praise God. Y les quiero dar la gracia a los caballeros. Este ha sido mi primer año como presidente caballero. Les quiero dar la gracia, praise God, a cada uno de los caballeros, por su apoyo. Sigamos orando, praise God, por este año, lo que sigue de este año, praise Jesus. Entonces, el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a estar saliendo a evangelizar. Gloria a Dios. El 23, aleluya, praise God. Gloria a Dios. Y cualquier sea la voluntad de Dios, primeramente, vamos a estar aquí orando. Y vamos a ir a un lugar a evangelizar. Estaba supuesta reunirme con el hermano Rubén. Yo le voy a dar una llamada, praise God, a ver cómo él está. Y así, para que él me dé una idea, praise God, amen, para que él me dé una idea de dónde podamos ir para evangelizar. Yo sé que en algunos lugares, como afuera de Walmart, no se puede. A veces los managers o las personas encargadas dicen, no, you can't do this out here. Pero, si Dios quiere, vamos a buscar un lugar para así dar tratado, para hablar con las personas, para invitar a las personas a la iglesia. Necesitamos el apoyo de los hermanos que puedan ir. Praise God, es voluntario. Si usted lo puede, amen, si puede, amen. Y los hermanos que no puedan ir, entonces nos mantienen en oración. Praise God. Y eso es todo, si alguien tiene cualquier oración, si alguien necesita oración, puede pasar, praise God, al frente. En cualquier necesidad, nos deja saber, praise God. Que el Señor bendiga con nosotros nuestro pastor. Poderoso Dios. Dios bendiga a todos mis queridos hermanos una vez más. Amén. Amén, bendito nuestro Dios. Thank you for that word. Amén. Amén. Thank you for that word. See, God still speaks. Yes, Lord. And he speaks to his children. Aleluya. Él habla a sus hijos. Amen, Aleluya. A veces nosotros oramos y pedimos, Señor, que yo oiga tu voz audiblemente. Y Dios no habla. Nos trae su mensaje, nos trae esa palabra. Y podemos, verdad, esto, hablar de estas cosas de la Escritura. Ahora, créanmelo, cuando la Escritura habla sobre, por lo menos si hubiera depositado el denario en el banco, tuviera interés. Usted sabe lo que yo he hablado de ese interés. Es cuando usted pone de su parte, de su vida, en otra persona. Y esa persona produce los cinco, los tres, los dos, y en uno más. ¿Ven? Por lo menos, eso es la manera que Dios dice. Dios no está hablando, Cristo no está hablando. Dice, si por lo menos tú depositaste tú. Si tú no quieres hacer el trabajo porque tú eres vago. Porque siempre estás dando quejas. Siempre tienes excusas. That's fine. Pero por lo menos, deposita tu talento en otra persona. Que pueda tomar ese talento y hacerlo cinco, dos, y uno. Ese es el interés. ¿Ven? Entonces, no dejes quejas más tarde. De que, mira, yo le enseñé, mira cómo está. Está hecho un experto. Bueno, that's the interest. That's the interest there. ¿Ven? Ese es el interés. Porque uno deposita lo que uno tiene para ellos. ¿Ven? Como él dijo, como su papá. Él depositó. A nosotros. A nosotros. Le decíamos. Aleluya. Tú tienes que trabajar por lo que tú quieras. Trabaja duro. That's the way I was raised. You work hard. You work hard. And you work hard until you get what you want. Amen. Don't expect anybody to give you anything. Because it's very, very rare. You know, somebody's going to knock on the door and say, Hey, man, I got a million dollars for you today. Amen. You know what would happen to this brother? I would be like this. Poof. Then I would thank God. Amen. Venito nuestro Dios. You know, I put down on my Bible while you were preaching. And I put it right next to that talent. The last talent. And that's it. An idle talent. An idle talent. It's a talent that stays still. It does not move. No se mueve. Bendito nuestro Dios. Aleluya. It's funny that you did the explanation. Amen. And you said, and one of the words that you used was idle. Amen. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Pero eso es Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros? Que no dependa de tu marido el talento de él. Dependa del talento que Dios ha puesto en ti. Amen. Amen. So, I know the marriage can preach. I know the marriage can bring word. And I know that the marriage is listening to word. I know that. And it doesn't depend on Hector. It depends on her talent and how she's going to multiply it. There it goes. And that's exactly, if we would work so hard individually. Individually. If we work so hard with our talents and multiplying our talents individually, we will have a bunch of talents in here. People with multiple talents. Amen. Pero si tú te pones a pensar en la otra persona. Bueno, aquel que está como vago, yo me voy a tirar para atrás también. Entonces, hay dos vagos. Entonces, se multiplica la vagancia. ¿Verdad? Debe de talento. Bueno, pues como el pastor no lo está haciendo, yo no lo voy a hacer. Bueno, yo tengo que dar cuenta por mi talento, no las tuyas. Yo tengo que dar cuenta por mis talentos. Amen. Yo no puedo dar cuenta por las tuyas. Tú hiciste con las tuyas lo que tú quisiste. Yo tengo que dar cuenta como por la mía. Amen. So, this is the way the Lord wants us to work. Esta es la manera que Dios nos quiere trabajando. Cada uno de nuestras vidas. Pídale al Señor una dirección. Pídale a Dios una dirección. Diríjame a donde como tú, yo puedo multiplicar ese talento que tú has puesto en mi vida. No como una persona que me testificó. Bien, vea aquella que está allá atrás, aquella que está al frente. Ese tiene todos los dones del espíritu. Y yo digo, wow, está para explotar. Y no es que dude que algo fue de Dios hacerlo. No es que dude de eso. Porque de mi Dios nada es imposible. Pero yo le pregunté, ¿por qué solamente Dios puede depositar todos sus dones en una persona cuando hay doscientas personas en una iglesia? Why would God only deposit all His gifts of the Spirit in one person when there's two hundred people in the church? Then what's the other one ninety-nine doing? They don't have at least a half of those gifts of the Spirit in their lives. Amen. Amen. Bueno. Ya se predicó. Yo sé que usted está cansado. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y la honra a Dios, Dios amado. Porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios glorioso, Dios amado, Señor bueno. Y tú no tardas, Dios mío, en tu palabra. Tu palabra, Dios mío, para ir bendecida desde el principio. Y te damos gracias por ella, Dios amado. Te damos gracias por tu siervo. Que se prestó, Dios amado, Señor bueno, como herramienta en tus manos, Dios mío, Padre, Señor bueno. Dios mío, para poder traer, Dios mío, esta motivación, esta palabra tan positiva, tan impactiva, Dios mío, Padre, a cada una de nuestras vidas. Dios mío, cualquier persona que está escuchando en este momento, Dios mío, Padre, Señor bueno. Dios me pido que tú les impactes por el iguaro, Dios amado, Señor bueno. Que ellos se levanten, Dios mío, Padre, Señor bueno, de estar tan tranquilos, Dios mío, Padre, en un lugar. Y que se pongan a trabajar, Dios mío, Padre, por la viña tuya, Dios amado. Porque muchas también y pocos son los obreros, Dios amado. Y te damos gracias por todas estas cosas, Señor amado, por los hermanos que han hecho el esfuerzo de estar aquí en esta noche. Por nuestro hermano Héctor, Dios mío, Padre. Y de su esposa y de su familia, Señor amado, Señor bueno. Señor, yo te pido en este momento, Señor amado, que tú nos lleves a nuestros respectivos hogares. En tu calma, en tu protección, nos queremos y que tú nos guardes en el camino. Y nos traigas a próximos servicios en el día de domingo. Te lo pedimos en el nombre de Dios amado de Jesucristo, el cual tiene toda la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Y el pueblo dice... Amén. Saludos, mi querido.